Ejidatarios Junior de Bonfil llegó su segundo enfrentamiento con Victoria, luego de doblegar por marcador apretado de 3-2 a delfines de una car, en acciones de la tercera jornada de la Liga Nacional Juvenil mejor conocida como Cuarta División, disputada en el campo la parcela de elegido Alfredo Vladimir Bonfil. Y es que en las primeras acciones del Cotejo la escuadra local encontró la anotación por conducto de Chris Perpiñola de los 13 minutos de la primera parte, pero poco les duró el gusto ya que un minuto después el conjunto visitante encontró la anotación en los botines de Jonathan Acosta. Poco a poco los antes llamados Real Cancún empezaron a tomar la iniciativa del encuentro y con ello la posición de la pelota, lo que les permitió irse de nueva cuenta a los 25 de tiempo corrido por conducto de Alejandro Monreal. Para la parte complementaria ambas escuadras se enfrascaron en un duelo de poder a poder, con ligero dominio del cuadro visitante, quien encontró la anotación del empate a los 35 del segundo tiempo del mismo Jonathan Acosta. Cuando parecía que el partido culminaría en empate, César Galván puso cifras definitivas en el marcador con tremendo remate de cabeza. Con ese resultado las serpientes silvanaron su segunda victoria de forma consecutiva para sumar 6 puntos en su haber por un descalabro. Informo para Notivision Deportes, Joshua Buenfil.